Ay, déjame hacer el tecito. Voy a buscar hojita de menta. Ay, Dylan, búsquenla en la alfombra y pónganla ahí para que se pongan a colorear. Voy a sacar esa plantita para... para mojarla que está seca. Ay, mi Cristo. Déjame buscar una hoja de menta para echarle al té. Al tecito. Vamos, para adentro. Un ganchito de ella a jugar. Ay, miren la orquídea. Echó otra planta, otra... abrió otra. Déjame tirarle una foto. Ay, pero qué linda. Sí, qué linda. Guau, qué bella, qué bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Vengan, chicos, entren. Vengan, chicos. Entra, Diosi. No, no me jales. Vete, pasa. Vamos a echarle la... No, no. Las hojitas que busqué. Para el té. Para el té. Dejen el escándalo. Para el té. La voy a lavar y se la voy a poner al té. ¡Ah, señor! Lé... La voy a lavar y se lo vaya... Gracias por ver el video